Buenos días, estamos comenzando la filmación con Jacinto y grabo los momentos en que los jóvenes del paralelo de química están tomando nota de la tarea cuadernillo sobre el Deepwater Horizon los que se están desarrollando en la tarea cuadernillo sobre el la tarea cuadernillo sobre el rato y suave. ¿Cuándo comenzamos la tarea o ya la comenzaron? Ya comenzaron algunos. ¿El viernes podemos revisar lo que has hecho? Trae lo tuyo para ver.